Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Millonarios consiguió su primera victoria en la Liga Betplay del fútbol colombiano, derrotando 1-0 al Bucaramanga con el debut en Bogotá de Falcao García ante casi 33.000 espectadores. Partido completamente cerrado. Lo cerró desde el comienzo del Bucaramanga, que quiso repetir la actuación del torneo pasado, donde vino a Bogotá, se cerró completamente, no tuvo prácticamente una sola situación de gol, no tuvo remates a la portería contraria y le sacó un empate a Millonarios, que terminó eliminando a Millonarios de la final y clasificando al Atlético Bucaramanga por el punto invisible. Hoy el técnico Dudamel, recordando el buen éxito que le dio su planteamiento totalmente defensivo en el partido anterior, quiso repetir el mismo esquema, el mismo principio futbolístico, frente a Millonarios en el comienzo de la Liga. Cinco defensores, Henao, Romaña y Mena por la parte central, por los costados Jiménez e Inestrosa, cuatro volantes, dos que tienen características de salida, como el caso de Micolta por izquierda y de Zambuesa por derecha, pero que en el primer tiempo y durante casi todo el partido, cumplieron fue labores de sacrificio. Por dentro Zárate y Vázquez y Ponce, el venezolano en el frente de ataque. Millonarios volvió a tener a Vargas en la portería con Ginás, Vanguero por el sector izquierdo, Alfonso por el derecho, Charrupí, Giraldo como interiores, por afuera Macalister Silva, Córdoba, que no en ruta todavía futbolísticamente, Falcao y Leo Castro en el ataque. Prácticamente dos nueves, con un trabajo de ambos de alternarse, de entrar, de salir, de buscar a socio con los compañeros. Un primer tiempo muy malo, muy pobre para ambos equipos. Un poco más para Millonarios, que terminó siendo superior en el partido, que no tuvo muchas situaciones de gol y tampoco muchas situaciones de ataque. En el primer tiempo, Bucaramanga nunca llegó con posibilidades. Un solo remate a puerta en el minuto 43 y se quedó con eso en los 90 minutos. No volvió a rematar, ni siquiera perdiendo el partido. Y Millonarios tuvo la primera a los 18 minutos, un balón en el palo de Leo Castro, jugada iniciada por Charrupí, Macalister, el asistente levantó la bandera, pero Leo Castro estaba en correcta posición. Y a los 25 minutos, el mismo Leo Castro se pierde una oportunidad importante en una jugada de Macalister, habilitando al centro delantero de Millonarios. Fueron las dos únicas llegadas del equipo azul. Tampoco mostró una gran condición ofensiva. Le costaba, se paró bien Bucaramanga, contenía con acierto, marcaba adecuadamente y a los 38 minutos se presentó una jugada increíble. El pulpo Romaña agarra del cuello, del tronco y casi que de la parte baja de su cuerpo al jugador Leo Castro. Lo aprisiona como si estuvieran en una competencia de judo. Lógicamente que Leo Castro responde, también agarra al jugador Romaña. El árbitro viendo ese clinch tan cuerpo a cuerpo, donde ambos jugadores parecían dos gusanos pegados, les muestra la tarjeta roja y los expulsa. Vinieron los reclamos de los jugadores, le advirtieron al árbitro que no había golpes, que fue una jugada inesperada, pero una jugada donde no se agredieron, lo llama el VAR y tras la revisión del VAR, el árbitro Matorrel correctamente reversa la tarjeta roja de ambos y les muestra tarjeta amarilla. Era una jugada de amarilla, pero una jugada muy fea iniciada por Romaña que parecía que se olvidara de jugar al fútbol y estuviera jugando otro deporte y agarró feo a Leo Castro que le respondió y también lo agarró. Así termina el primer tiempo con muy poquitas llegadas, con muy poco fútbol y con muy poquito juego ofensivo. Falcao totalmente desapercibido. En el segundo tiempo, a los cinco minutos se presenta un tiro libre por la zona derecha en favor de Millonarios, cobra Danovic Vanguero en el cobro que iba sobre el palo izquierdo de la mano de Quintana que ya iba hacia el control de la pelota sobre ese costado, golpea en la cabeza de Henao, cambia la trayectoria de la pelota, se mete por el palo opuesto y fue el 1-0 que definió el partido. Por una cabeza ganó Millonarios y fue la de Henao que se levanta bien, da la espalda a la acción, el balón le pega en la cabeza y descontrola completamente a Aldair Quintana. 1-0 que fue suficiente para la victoria de Millonarios. En ese momento hay una reacción natural del Bucaramanga que tiene un par de llegadas de aproximaciones importantes y que empieza a jugar en terreno de Millonarios, pero esas aproximaciones, ese sentir de que Bucaramanga podía atacar e incluso podía llegar al empate porque Millonarios tampoco era un dechado de virtudes futbolísticas, le duró 5-6 minutos y se apagó de nuevo. Ya Millonarios con los cambios encuentra el control del partido, Falcao muy participativo, ganó un par de balones en el juego aéreo, asistió en una posibilidad clara a Leo Castro que se le escapa porque se le va larga, se tira al medio, rota, va a los costados, intenta tener contacto con el balón y tuvo una participación importante hasta el minuto 75 cuando fue cambiado, fue sustituido en el terreno de juego, el público le aplaudió el esfuerzo, la participación tuvo una acción incluso, creo que pudo haber sido la más clara del partido en el segundo tiempo de Chilena que no alcanza a conectar y la pelota salió por arriba. Gran aplauso de los 33.000 espectadores que fueron al campín para Falcao García que hizo un buen segundo tiempo y cada vez se ve mejor física y futbolísticamente, claro que llevamos muy poquito de la liga y a los 94 minutos se presentó la otra jugada clara de Millonarios en el segundo tiempo, fueron dos únicamente, el partido fue muy pobre en situaciones de gol, una pelota que gana Ruiz por la izquierda, habilita mantilla y un cambio de ritmo, se saca la marcación del defensor, mete la pelota atrás, no alcanza a llegar Manguero, lo anticipa el jugador Henao sobre el primer palo y le quita la posibilidad del segundo a Millonarios. Ese fue el partido, partido pobre en situaciones, más luchado que jugado, donde el Bucaramanga se vino a defender, terminó defendiéndose y terminó sin ninguna oportunidad de gol, solo un remate a puerta y dos en total que no fueron de peligro ante la portería del arquero Arboleda que fue muy seguro y cada vez se afianza más en la portería de Millonarios. 53% de posesión para el azul, 14 remates de Millonarios, 3 del Bucaramanga sin ningún peligro, 4 a puerta de Millonarios, 1 del Bucaramanga sin ningún peligro, 9 faltas de Millonarios y 14 faltas del Bucaramanga. En el segundo tiempo, todo lo que agarraban los tres defensores del Bucaramanga era falta. A Jordana que ingresó le dieron como a violín prestado o a guitarra del vecino, le pegaron cuatro o cinco veces porque son realmente fuertes y porque a veces van más al hombre que a la pelota. 78% en los 273 pases de Millonarios de precisión y 77% en los 257 del Bucaramanga. Un partido que no trascenderá, tres puntos que son muy importantes para Millonarios que tuvo a Charrupí como su principal figura, destacado Falcao aplaudido por el público por el segundo tiempo y Vanguero que mejoró en la marca por el cobro del tiro libre que le dio la victoria al cuadro embajador. El árbitro Matorell salvado por el VAR en un partido que no tuvo grandes retos ni técnicos ni disciplinarios. A todos gracias por la compañía y nos seguimos viendo aquí en mi canal de YouTube. Felicidades para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!